Hola, soy Isabel Álvarez Rodríguez, comunicadora del BID, y es un gusto darles la bienvenida a este espacio. América Latina y el Caribe está posicionada para contribuir con soluciones de mayor impacto y escala a retos globales. Sin embargo, hay un reto pendiente en nuestra agenda de desarrollo, y es la crisis del aprendizaje. Tres de cada cuatro estudiantes de 15 años no logran los niveles mínimos en matemáticas, y la mitad no entiende un texto simple. Esto de acuerdo a las últimas pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, o PISA. En alianza con el Banco Mundial, acabamos de lanzar una nueva publicación con un título provocador, El Aprendizaje No Puede Esperar. Para conversar sobre soluciones a este reto y cómo estamos trabajando juntos en esta alianza con el Banco Mundial, nos acompañan hoy Mercedes Mateo, jefa de educación del BID, y Jaime Saavedra, director de desarrollo humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Gracias por estar con nosotros. Tengo la primer pregunta para Jaime. Jaime, ¿qué queremos decir cuando nuestras organizaciones están diciendo que el aprendizaje no puede esperar? ¿Nos estamos quedando sin tiempo? Mira, hay muchas razones por las cuales la inversión que tenemos que hacer en educación es muy urgente. En primer lugar, porque mientras estamos hablando nosotros en este momento, aquí en Punta Cana tenemos a millones de niños en toda América Latina que están esperando por una educación de calidad. En este momento. Y te cuento una anécdota, Isabel. Cuando yo estaba trabajando en educación en Perú, en mi país, estábamos implementando un programa de jornada escolar completa. Porque en Perú, lamentablemente, muchos colegios todavía, muchas escuelas secundarias tienen dos o tres turnos. Estaban pasando esas escuelas a escuelas de un solo turno de tiempo completo. Visité muchísimas de esas nuevas escuelas. Pero en una escuela me pasó lo siguiente. Yo siempre les preguntaba a los chicos, bueno, ¿qué tal? ¿Les gusta quedarse más horas en la escuela? Esperando que algunos chicos dijeran que no, no querían estar más horas en la escuela. Pero no. La respuesta siempre era muy positiva. De chicos, de profesores, de padres de familia. Pero en un pueblo en Piura, en el norte del Perú, un chico del quinto de secundaria, del último año de secundaria, levanta la mano y me dice, ministro, sí, esto está muy bien. Pero esto está bien para los chicos de primero o segundo de secundaria. Yo estoy en quinto de secundaria y yo ya me voy. Para mí llegaron muy tarde. Y yo no tenía respuesta para ese chico. Para ese chico, efectivamente, llegamos muy tarde. Nadie le va a devolver esos cinco años de vida en su secundaria, en el cual estuvo una secundaria que no tenía la educación que se merecía. Entonces, sí, es urgente. Es urgente porque hay niños hoy día, niños y niñas que están esperando por una mejor oportunidad. Y es urgente porque la educación, de todos los derechos que tienen los niños, las niñas, los ciudadanos, es uno de esos derechos que te permite ser libre. Si no tienes una educación, vas a hacer lo que puedas. Si eres educado, si tienes capital humano, vas a hacer lo que quieras. Vas a hacer todo lo que tu ambición, tu deseo, tu talento, tu empuje, no te permita. Pero entonces tenemos que darle esa libertad a todos esos chicos. Y finalmente, desde el punto de vista de los países, la productividad de los países, el crecimiento de los países, depende de su capital humano. Y América Latina, lamentablemente, es una región en la cual la productividad está plana. No ha mejorado la productividad los últimos dos décadas en esta región. Y en gran medida, eso se debe a que no estamos invirtiendo lo suficientemente en la gente. No estamos invirtiendo suficientemente en el capital humano de nuestros países. Es realmente un tema de urgencia y sumamente importante. Mercedes, cuéntanos por qué tenemos estos resultados educativos. ¿Cuáles son esas causas principales en las que deberíamos de estarnos enfocando? Sí, Isabel, mira, en primer lugar, hay un tema de inversión, de cuánto se está invirtiendo. Los países de la región no invierten lo suficiente en educación. En este momento, y no solamente es un tema de monto, porcentaje, de cuántos los países están gastando como porcentaje del PIB. Es un tema de gasto por estudiante. Sabemos, por ejemplo, y lo presentamos en el informe, que los países de la región están invirtiendo tres veces menos por estudiante que los países de la OCDE. Hay un tema de monto, de cuánto se invierte, pero hay un tema también de cómo se gastan esos recursos. Y sabemos que ahí también hay un esfuerzo que hacer. Es decir, por el nivel de inversión que tiene la región, podríamos estar obteniendo mejores resultados educativos, mejores resultados en términos de aprendizaje, la situación que describía Jaime. Entonces, sí hay toda una serie de reformas que tenemos que hacer para lograr que con esos recursos podamos entregar un servicio de mayor calidad a los estudiantes. Monto, eficiencia. Hay un tema también de equidad. La escuela debería ser el nivelador de oportunidades. La escuela debería ser el espacio en el que los chicos, independientemente del nivel de ingreso, salen con todas las herramientas para afrontar la vida, el trabajo, etc. Lo que vemos en los datos es que, lamentablemente, la escuela no está compensando por ese nivel. ¿Y en parte por qué? Porque no solamente no se está invirtiendo lo suficiente, no solamente hay margen para hacer más con el dinero que tenemos, sino que además los recursos están yendo de forma desigual, los insumos del sistema educativo están yendo de forma desigual a los niños de más altos ingresos y a los de más bajos ingresos. Es decir, por ejemplo, tomemos un insumo fundamental en el sistema educativo, que son los docentes, lo estábamos hablando ahora con Jaime. En la función de producción educativa, el docente es lo que marca la diferencia en términos de aprendizajes. Cuando nosotros vemos cómo están distribuidos los docentes de calidad en nuestros sistemas educativos, lo que vemos sistemáticamente en todos los sistemas es que los mejores docentes están yendo a las mejores escuelas, a las escuelas con estudiantes de más altos ingresos. Entonces, tenemos un problema de nivel, tenemos un problema de eficiencia, pero también tenemos un problema de equidad, de cómo se distribuyan esos insumos. Y uno de los temas que me hace pensar con lo que estás diciendo, ¿crees que habilidades tecnológicas, habilidades básicas pueden contribuir? Entiendo que tienes algunos ejemplos positivos, algunas actividades que están funcionando. ¿Nos podrías compartir algunas de esas soluciones en nuestra región? Sí. Justamente es parte del esfuerzo que estamos haciendo en conjunto con el Banco Mundial, de transformar, de digitalizar los sistemas educativos. Y efectivamente, gracias a la tecnología, hoy podemos hacer cosas que eran impensables hace unos años. Algunos ejemplos del uso de tecnologías en el área de la gestión. Gracias a la tecnología, hoy podemos hacer un uso de los datos que nos permite, por ejemplo, asignar mejor los docentes a las escuelas que más lo necesitan, justamente en respuesta al tema que comentaba antes. Gracias a la tecnología, también hoy podemos hacer un monitoreo de la trayectoria educativa de los estudiantes, desde que ingresan al sistema hasta que salen del sistema. Pero gracias a la tecnología, no solamente estamos gestionando mejor el sistema educativo, sino que también estamos aprendiendo mejor. Y existen plataformas adaptativas, gracias a las cuales hoy podemos estar retroalimentando en tiempo real al estudiante y adaptando los ejercicios, las tareas que tiene que hacer a su nivel de conocimiento, de tal manera que pueda ir progresando de forma personalizada. Excelente. Jaime, cuéntanos por favor, entiendo que ustedes también tienen experiencia con las soluciones en tecnología. ¿Es la transformación digital la solución para los problemas en los retos que enfrentamos en la educación? ¿Y cómo se imagina que vamos a poder llevar estas transformaciones a toda nuestra región? Mira, déjame hacer un par de reflexiones sobre el tema de tecnología. Uno es que, como decía Mercedes, hay un conjunto de usos en la gestión, en el aula, que nos va a permitir ser más eficaces, que va a permitir apalancar el trabajo de los maestros. La tecnología también nos puede permitir capacitar y formar a los maestros en servicio y pre-servicio, de manera permanente, continua, y de manera más eficaz, llegar a los profesores independientemente de dónde estén, de manera rápida. Entonces hay un conjunto grande de usos de tecnología y eso es una herramienta positiva y muy útil que tenemos a nuestras manos. Pero hay dos grandes problemas. Uno es que tenemos que siempre entender que nunca la tecnología va a reemplazar al maestro. La educación es una actividad que es intensiva en interacción humana. Y siempre lo más importante va a ser esa interacción entre maestro y estudiante, entre maestra y estudiante. Y la tecnología puede ayudar muchísimo a que esa interacción sea más efectiva en términos del aprendizaje, de los aprendizajes fundamentales y de la formación integral del estudiante. Pero nunca va a reemplazar. Pero la otra cosa que nos preocupa es que muchos de estos usos de la tecnología se están dando ya, pero se están dando de manera extremadamente desigual. Efectivamente la tecnología tiene el gran potencial de igualar oportunidades, de que lleguemos a todos los niños, de que lleguemos a todos los docentes. Pero ese es un potencial. Hoy día, más bien la tecnología está siendo un factor desigualador. Porque hoy día, en América Latina, hay muchas partes del mundo, pero en América Latina, quizás en la misma ciudad, estamos viendo escuelas que están pensando cómo utilizar mejor la inteligencia artificial generativa para poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y al mismo tiempo, en esa misma ciudad, hay otras escuelas en las cuales los niños ni siquiera están aprendiendo a leer. Entonces, tenemos unas desigualdades gigantescas en este momento. Tenemos que enfrentarlas. Tenemos que enfrentarlas, que la tecnología nos puede ayudar a enfrentarlas, pero que tenemos que trabajar con esa lógica, hay que darle a todos esa oportunidad. Y por lo tanto, se requiere entonces una inversión muy agresiva, para empezar en conectividad. Y segundo, en asegurar que todas las escuelas, no las escuelas de los estratos socioeconómicos más altos, sino todas las escuelas, sean parte de un entorno que les permita utilizar la tecnología de manera efectiva. Ahí el tema es, en parte recursos, sí, pero en gran parte también es la decisión de los sistemas educativos y de las sociedades en América Latina, de invertir de manera que le demos oportunidades a todos los estudiantes en la región. Realmente que esta alianza entre el BID y el Banco Mundial tiene muchísimo futuro. Para cerrar, tengo una última pregunta. Imagínense que tenemos los resultados del nuevo PISA. ¿Cómo se imaginan ustedes esos titulares en el futuro? ¿Cómo esperan que sean los nuevos resultados de PISA para nuestra región? Bueno, en primer lugar, antes del titular, yo creo que un punto central en la región es el compromiso político. Como decía Mercedes, hay un conjunto de cosas que se pueden hacer. Y que hacerlas y hacerlas a escala requieren compromiso político grande de nuestros países. Y nosotros, como organismos multilaterales, estamos ahí para trabajar juntos, para apoyar el trabajo de los países, apoyar el trabajo de los gobiernos y de las sociedades latinoamericanas. ¿Qué me gustaría ver a mí como un titular? Mira, el tema del titular me hace recordar cosas que me pasaron hace algunos años. Yo tuve el honor de ser ministro en Perú, en mi país. Y justamente, un mes después que empezamos la gestión, salieron los resultados de PISA del año 2012. Y efectivamente fue un titular, como tú decías, fue un titular. Y el titular decía, a toda página del diario más importante del comercio, el diario más importante del país, decía, Perú es último en América Latina. No, es más, no era América Latina. Perú es último en PISA. De los 66 países que participaba, Perú era último. Bueno, Perú ha mejorado, felizmente, en la última década. Y hablando como peruano y no como persona que está trabajando en América Latina, de aquí unos años esperemos que el titular sea que Perú es primero en América Latina en PISA. Mercedes, ¿cómo te imaginas ese titular? A mí me encantaría ver un titular que diga algo así. Y estoy haciendo un juego de palabras. LAC, América Latina y el Caribe, PISA, el acelerador. A este ritmo de mejora, los países de la región podrían lograr cumplir con las metas del ODS-4 en educación para el 2030. Ese creo, me encantaría que fuera el titular. Y con ese mensaje tan inspirador e importante, terminamos nuestra conversación. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por acompañarnos. Y si quieren saber más de este tema, por favor, síganos en nuestras redes y en nuestros blogs. Muchísimas gracias.